Welcome to the cul-de-sac, this is where the street end, I am just a rapper, I ain't got the time for speaking M Такlichill Hola a Todos y Born Muy buenas a Todas Que tal estais? Espero que estais muy bien Bienvenidos un dia mas a Mi Carl El violonio es un día más a Manhunt Parece ser que nos sigue el Cerdete Esta vez a nosotros Vale, mirad, hemos entrado por aquí No sé en qué parte de la casa estaremos, parece como una Buardilla Y... Y hemos perdido el M16 O sea, que mucho cuidadito, ¿qué hay allí? Un cristal Interesante Vamos a pillar ¡Uy! Dios mío No me lo esperaba para nada, ¿eh? What the fuck Vale, o sea que está suelto por aquí el pavo este ¿En serio? Le oigo ¡Ay! Dios mío, que está aquí loco ¡Hostia, qué mal rollo, tú! ¡Dios! Me pilló, tú ¿Qué dices? Cuidado, 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 cuidado ¡Ostras! ¿Cómo empieza esto, gente? ¡Uf! Es un pedazo de gordaco En bolas Que es que se le ve hasta el pene ahí colgando, ¿sabes? Con una cabeza de cerdo puesta como máscara, ¿sabes? Dios, qué mal rollo, tú Vale, tenemos que intentar... Esto ¡Dios! Obviamente no iba a morir, ¿no? Que tengo que ejecutarle así todo el rato, ¿no? O sea, darle así todo el rato, ¿o qué? Pues no sé cómo lo veréis, pero necesito esto Bien Vamos, gordete Mira, la apaga, tú El problema es cuando la apaga Porque ya no sabes por dónde te vienes, ¿sabes? Ahí viene, ahí viene Vamos, amiguito Ostras, pues le quitas poquita vida, ¿eh? Esto me da a mí que va a ser un enfrentamiento largo y tendido, loco Toma, cabrón ¿Te ha gustado esa? Hillbilly con cara de cerdo Vale, se fue para allá Cerrado Sniff, sniff Estamos como en un ático, ¿no? Una guardilla o algo Imagino que... Hostia Llevo detrás Hostia, qué miedo, chaval Vale, aquí, aquí El pincho de madera, bien, bien, bien Vale, le queda ya la mitad de la vida Cuidado ¡Uf! Dios mío, chaval Brutal Ven con papá Dios Poquita vida le tiene que quedar ya, gente Poquita vida le tiene que quedar ya Eso es, está a un toque ¿Se pira? ¿Se ha pirado? Se piró, gente No nos fiemos tampoco, pero... En teoría se ha pirado Por aquí es donde hemos entrado Creo que por las escaleras esas, ¿no? Que hemos visto, pero ¿dónde estaban, loco? ¿Veis? Sí, amiguito Tú no sabes con quién te has metido Por aquí Por aquí Sí Vale, cuidado Está arriba Sí, miradlo Aquí era donde le tenían Enganchado Está ahí, ¿eh? ¡Buf! Vaya destrozo Tú ha liado aquí el pavo ¿Qué tengo que hacer con este? ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay que asustarlo Pfff Pues la que ha liado, loco ¡Bua! ¡Pixi! Está ahí, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Tirarle esto, ¿no? Toma ¿Te ha gustado, loquete? ¿Qué tengo que hacer? Wtf Aquí está cerrado ¿Pegarle o qué? ¿Pixi? ¡Uy, Dios mío! ¿En serio? Pues lo he hecho sin querer, ¿eh? Gente, os lo aseguro Vale, no, vale Pero ya sé lo que hay que hacer Pixi aburrido Irá a casa Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer, gente Ok, ok, ok Hay que ponerle ahí Para que se caiga Irá a casa a dormir en la cama O sea, que está aquí, ¿verdad? Ahí está Ven, Pixi Vamos a pasarlo bien Pixi Eso es Ahí está Mátalo, loco ¡Dios! ¡Dios! Adiós, Pixi Dios, me imaginaba que estallase ahí en pedazos, ¿sabes? Cuando está en marcha, la motosera hace ruido Apágala con el botón acción 2 Vale, así se arranca Y así se apaga Vale Y bien Vale, ahí aquí para guardar Y qué pasa Vale, es este, ¿eh? Es este el boss final, gente Uff Uff Dios, 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 Dios Uff ¿Cómo ejecuto a esta peña? ¿Cómo la ejecuto, tú? Por suerte pillamos punto de guardado Están todos muy juntos, gente Tienen que separarse Para que pueda hacer algo No sé ni qué he hecho ahí Aquí me ven Buah, chaval Se hay aquí arriba más, loco Uff Vale, a ver Yo lo arranco Y hace un ruido de cerca No sé cómo hacerlo La verdad Corre, 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 loco Pillamos esto Pillamos esto Vamos a matarles aquí En la casita de Pixie Que dices, hombre Vale, vamos allá, gente A ver si esta es la buena, loco ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Pero qué me estás contando, pavo? Te lo crees ni tú Que me haya visto ahí, ¿sabes? Vaya tela, tú Vale, a esto les tengo que quitar el Mira, esto lo tengo solo aquí ahora Bueno, viene el otro ya Hay que separarlos como sea Vale Sin cabeza, pavo Cuidado Ahora sí que están separados ¿No? Chuuuh I'm telling you, there's no one here Ven aquí, ven aquí, ven Eso es Mierda, va por el otro lado, tío ¿Qué me estás contando? Me han encontrado muerto Vamos, amiguito No viene, ahí, ahí, ahí Vamos Vale, es que me he bastante tocado de vida, en el momento que me vean estoy fuerísima, loco No sé ni cómo voy a hacer para cargarme a los de arriba Sin cabeza, pavo A ver aquí Mierda, aquí me ve Vamos, amiguito Me quedas tú solito, my friend Cuidado, eh Cuidado, cuidado Imaginaos quedaros vosotros solos en la situación, así, eh Vamos a probar esta ejecución amarilla ahora Hasta luego, my friend Vale, todos muertos Y ahora con esto Con esto Bueno, no sé si Si así O atraerles con esto Para cargarmelos a todos con la motosierra, ¿sabes? Vamos a ver Mira esto, cierto Me he olvidado que tenía aquí analgésicos tunais Es que ahí hay dos Vale, pero vienen, vienen, vienen Vale, ya está A ver Lost him Tamp Repeat, Tango has bugged out I bet he's a pedophile Only a pedophile Would hide like this He's in my field of fire Tango has evaded me Over Vale, cuando se de la vuelta es mio Hasta luego Me queda uno Ese no se mueve Esta arriba justo Este es duro de pelar, el loco no se mueve de De la entrada Muerto Tremendo tiraco Vamos allá ¿Será el final gente? ¿No será el final? Imagino que si, ¿no? Y aquí detrás de la puerta está El boss En los brazos de Pixi aquí todavía Pobre Pixi Solo era un pobre esclavo como nosotros Vamos allá Papá está en casa Hola Hostia Lleva pipa tú Dios Le pillé gente Oh, le he sacado las tripas Pau Dios Acclaimed moviemaker Lionel Starkweather Has been found dead today Along with several of his bodyguards At his estate at the Wapona Hills Residential District In what investigators are calling a bloody vendetta An unknown assailant infiltrated the compound Killing Starkweather But more interestingly Leading police to the site of a snuff film ring Being run from the estate's confines Linked to this ring Is Carcer City's own police chief Gary Schaefer Whose lawyer stated that he intends to plead Not guilty Bueno gente Pues nos hemos pasado el juego ¿Vale? Básicamente Un final bastante chulo El juego me ha encantado Largo Y brutal ¿Vale? Como sabe Rostar hacerlo muy bien ¿No? Ya os digo Si os ha molado esta serie Por el canal Apoyarla como es delicazo Puedes ver en el comentario Abajo en la descripción Tenéis todos los capítulos ¿Vale? Para la gente que no la haya visto y tal Y quiera incorporarse Pues que la vea Y si Pues eso Veremos si traemos el Manhunt 2 Por el canal Me lo dejáis abajo en los comentarios ¿Vale? Eso si Dejaremos un tiempo de relax Y Y en un tiempo pues Traeremos una semana Dos Traeremos el Manhunt 2 Por aquí ¿Vale gente? Al final gente lo he dicho Vamos a ver que pasa ahora Vamos a guardar por aquí Tiene en total 20 capítulos el juego Está muy bien ¿Eh? Cultuación final 60 de 100 Está bien ¿Eh? Está bien la verdad Y con música Too epic Para ser un newbie ¿Vale? Porque la primera vez que juego Y no me ha dado prisa En completar la misión Y nada Yo creo que está bien Y créditos Imagino ¿No? Ahí está Bueno gente lo he dicho Un placer Gracias por haberme acompañado Por aquí ¿Vale? Por este auténtico juegazo La verdad es que está Muy muy chulo ¿Vale? Y para los años que tiene Ya habéis visto que es Muy muy realista La forma que tienen de reaccionar Los enemigos Las muertes Los tiroteos Todo La verdad es que Está muy brutal Imaginarnos un Manhunt 3 Con gráficos actuales Uff Sería la locura En la gente lo he dicho Pues nada Gracias a todos Soy Genuine9993 Y nos vemos en la siguiente Hasta la siguiente Bye